Bueno Lucas, qué partido complicado para Arsenal, lo supieron llevar, es un punto que sirve, no sirve teniendo en cuenta que ganaron todos los de abajo y rivales de Arsenal en la pelea. Sí, nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil, sabemos la calidad que tiene Defensa y cómo juega y la verdad que llevarnos algo de acá es algo bueno y nada, pensar ahora en el partido que viene contra Atlético y esperemos sacar un buen resultado. Siempre que hablamos con tus compañeros, siempre nos cuentan de que ven la tabla de abajo, ven los rivales, digo una fecha que había que ganar y no se pudo, ¿nos sirve el punto? Sí, obvio, sirve, sirve jugar, venir y llevarse algo, creo que va a servir más aún si sacamos los 3 puntos de local, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, no mirar a los demás, sabemos que si nosotros hacemos las cosas bien, podemos sacar buenos resultados, así que nada, pensar como te dije ahora en Atlético, hacer una buena semana y tratar de sacar un buen resultado. En lo personal, ¿estaba previsto que seas titular o apareció en el último momento ahí en los 11 Lucas Cano? No, no, ya venía en la semana, Leo me dijo que iba a jugar y bueno, ya venía preparándome, ya sabía, así que nada, muy contento de haber debutado acá en Arsenal y nada, agradecido al grupo, a todos, porque me recibieron muy bien. ¿Cómo te sentiste en el partido? Tuviste una situación que le pegaste ahí medio mordida, pero ¿cómo te sentiste vos en el partido? Bien, la verdad que muy bien, hace 3 o 4 meses que no jugaba un partido de titular, así que por suerte me sentí muy bien, ya en el segundo tiempo por ahí se me notó un poco más cansado y bueno, y salí, porque bueno, ya me estaba calambrando un poquito, pero bueno, es cuestión de agarrar minutos y mantenerme, ¿no? Y ojalá que el sábado que viene me pueda sentir cada vez mejor. Justo eso, falta un montón para el sábado que viene, pero es casi una final, rival directísimo, encima está puntero, ¿cómo se lo baja Atlético? Ah, con nuestro juego, con nuestra confianza, es un grupo, la verdad que muy unido, muy bueno y sabemos que si hacemos la cosa bien el sábado no podemos llevar los 3 puntos, sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero ellos vienen bien, pero nosotros haciendo las cosas bien, lo vamos a ganar. Gracias. Dale, nada.